Mamita, mamita, ya es tarde, levántate. Mira, mamita, te hice un cafecito bien cargado para que te despiertas. ¡Ay, se toma, carabosa! ¡Ay, morabelas! ¡Ay, Cainote! ¿Otra vez la agarraste, comadre? Ay, no empieces, comadre. Lo peor es que tú nunca terminas, Josefa. Bueno, ya. Está bien, ya no te voy a decir nada. Pero piensa que la Mariel solo te tiene a ti. Ya se le fue su padre y nada más falta que tú le faltes. No digas tarugadas, María. Además, hierba mala nunca muere y yo estoy bien maciza. Mira esa zamaca, además, puro coraje me saca. Vean nomás lo que me hizo en la mañana. La muy taruga me aventó el café encima. Ay, no, yo creo que fue un accidente. No le habrás hecho nada, ¿verdad? No, pero ganas no me faltaron, ¿eh? Esa Marielita. Vine recargada. Déjate, ayudo. Gracias. Neta que ya me andaba quebrando. Oye, si esto pesa rete harto. ¿Por qué no pediste un cargador? ¿Con qué ojos le voy a dar su propina? Ah, pues ya le pides a tu jefa. Hasta crees. ¿Y ahora qué te pasó en el brazo? Nada, es que me pegué en... No me acuerdo. Ya te volví a sonar tu jefa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, María? Ya te dije que no te dejes. Yo por eso me pelé de mi cantón. Porque cuando mi jefe llegaba bien borracho, nomás la agarraba contra mí. Pues sí, pero mi jefa no toma. Ajá. Ándele, Juanita. Bien, la espero mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Ya llegué, mamá. Con razón, te tardaste tanto. Seguro andabas ahí, mensando con este vago. Órale, doña. Tú se mande. Total, ¿qué hora que se salió pero el remedio que la enfermedad? Pues yo nada más quería ayudar a la María porque venía recargada, pero... Gracias, Tornillo. Tornillo, gracias. Yo luego te paso unas jícamas, por el favor. ¿Qué jícamas? Ni qué ocho cuartos. Lo que hay aquí es para vender, no para alimentar a vagos malvivientes. Bueno, María. Ahí nos pidemos luego. Gracias. Órale, tú. No te quedes ahí nomás, mensando. Ayúdame a pelar la fruta para los cocteles. Bueno, mamá, pues, yo ya acabé. Ya me voy. No, si la que se va soy yo. No, no me siento bien. Voy a pasar por el puesto de María y luego me voy a acostar un rato. Pero, ¿y mi tarea? ¿Y las clases? Pues es tu bronca. Las hubieras hecho anoche. Ay, y no muelas, ¿eh? Llego antes de cerrar. Pero si no llego, total, por un día que no vayas a la escuela no te va a pasar nada. Le dices a la maestra que yo estoy enferma. Pero eso no es verdad. ¿Qué dijiste, chamaca? Nada. Mamá, pues así me gusta. Calladita y sin responder, ¿eh? Vale. Cuidadito con la lana, porque donde te falte un peso. ¿Qué pasó, comadre? ¿Te sirvo unos saquitos para que desayunes con la María? No. Nomás unos para comer aquí, ¿eh? A ver si no me caen mal. Traigo la tripa bien revuelta. Pues tómate una pastilla para el malestar. Mejor camino a mi casa y me compro una cerveza bien fría para que me asienten los tacos. Señoras, muy buenos días. Ay, buenos días, don Ramón. Qué bueno verlo por aquí. Gracias, igualmente. ¿No quiere más de chicharrón? ¿Qué tanto le gusta? Fíjese, doña Mari, que desayuné unos tamalitos con atole, pero le agradezco mucho. Pero veo que aquí sí está disfrutando de las delicias que prepara nuestra querida amiga. Bueno, comadre, pues ahí me los apunta, ¿no? Y te encargo que le eches un ojo a la chamaca. Ya ves que es re burra. Dije algo malo. Te dije que no descuidaras el puesto. No lo he descuidado, no me he movido de aquí. Pero ahí estás metidota en tu cuaderno. Si te roban la mercancía. Pues como ya llegaste, yo ya me voy, que todavía llego. No, mi hijita, ¿qué dijiste? Ya me libré de la chamba, ¿no? Primero ayúdame a levantar. Ándale. Movidita. De buen modo. Sí llegó. ¿Por qué llegar tarde? ¿Qué pasó? ¿Qué poco no llegaste? No. Y lo peor es que hoy tenía que entregar una tarea. No te preocupes, mañana traes un justificante. Ajá. ¿Y de dónde lo voy a sacar? No, tú no te apures. Nomás yo le digo a mi canal en tacos que se acaba de robar un recetario completito y mira, ya estufas. No. No, no, porque tú bien sabes que todo eso es para comprar chochos y yo no le entro a eso. No, no, no. Tranquila. El caso es que te consigas un agente de acá con letra como de adopter. Pues ya estufas. Ya le ponen cara que estás enferma. No, pero ¿a poco sí me la van a creer? No, claro. Tú nomás le pongas 40 baros al tacos y ya estás. No, no, porque yo no tengo dinero. Pues entonces se la pedimos prestada y ya no se la pongas. Órale, pues. Llámame con el tacos. Ya estás. Ya cerré. Si quiere algo, pásase mañana. No, ya lo sé, Josefa. Precisamente por eso estoy aquí. Si me regala unos minutos, quisiera platicar con usted. Pues yo no tengo nada que platicar con usted. Así que, o sea, voy cando porque ya me estoy yendo. Mire, Josefa, yo sé que no le caigo muy bien y la verdad no sé por qué, pero respeto sus razones. Pero quería decirle porque últimamente la he visto... mal. ¿Mal? ¿Y a usted quien le dio permiso de venir a decirle... Mire, mire, Josefa, lo único que quiero es que usted esté bien. Me preocupa su hija. Pues sépase que los asuntos de mi hija son muy míos, ¿eh? Así que hágame favor de irse. Ándale, hay que sí. Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. No te vayas a correr rápido, el pico. Si el tejo se entera con el sesio escondite, me voy a no, no sabes. ¿Qué pasa? No, no. Como el pobre no sabe ni contar, si la agarramos a esta, nos va a dar color. Gracias, Tomillo. ¿Nunca que esta vez Sí nos salvaste en un moroncón, ¿no? Oye, ¿y tú dónde duermes? Aquí. O allá. ¿A qué hora llegamos a trabajar de pie? Algunos trabajan solamente la noche y duermen durante todo el día. No hay hogar fijo. Oye, ¿quieres ponerte loquita? ¿Cómo? ¿Cómo que loquita? No, no, Tornillo, yo a eso no le entro. Eso nada más te pone tarado. Sí. Pero se siente re bonito. Ya sé que se te olviden todas tus broncas. Ay, jubecita. Ay, jubecita. ¿Qué hora llegaste? Hace ratito. No me duele la cabeza. Ándale, pásame una cerveza. Ya no hay. Busca. Ahí debe haber una. No hay nada. Ay, carajo. Toma dinero del cajón y va a traerme unas bien frías. Ya no tomes, mamita. Si quieres, te hago unos frijolitos que se ve que no has comido nada. Haz lo que te digo. ¿Para qué quieres más alcohol? ¿Para qué? Todavía ni se te baja la borrachera. ¿Qué dijiste, escucha? ¿Qué te crees que eres para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Eh? No es verdad, mamá. Te vas a... ¡No, me calles, te digo! Tornillo. 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 ¿Qué rato? ¿Estás aquí estas horas? ¿Qué te pasó? Te volvió a sonar tu jefa, ¿verdad? ¡Mariel! ¡Ya no te dejes! ¡Ya no! ¡Nunca más, Tornillo! ¡Ya no! Ahora sí te pegó duro la cruda, Josefa. Cada vez aguantas menos. Ay, no me molestes, comadre. Que no vengo de humor. ¿La Mariel qué? ¿Por qué no ha venido? No sé dónde anda. Se salió desde temprano y... Bueno, cuando regrese le va a tocar. Yo no estaría tan segura, ¿eh, comadre? La Mariel ya tiene 15 años. Tú la tienes muy descuidada, ¿eh? Y un día te va a salir con un chistecito. La mato a golpes. No digas eso, comadre. Mejor ponle más atención. Un día se va a cansar de tus maltratos y se te va a ir. Bueno. Pues que se vaya, así es lo que quiere. Total, me quito de una preocupación. Mariel. Mariel. Levántate. Trae una sorpresa. ¿Qué razón? No, pues ya es hora de comer. Mira. Ya vas dormida todo el día. Ya tenías hambre, ¿verdad? Esta torta me la regaló una roquita. Pero pues a la siguiente comida vamos a tener que talonearle, ¿eh? No. Están bien buenas tu niña. Neta que... Te vayas a toda. No, pues sí. ¿Y qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te vas a devolver a tu canton o qué onda? ¿Crees que puedo quedarme aquí? Claro. Para eso somos los amigos. O tal, unos días mientras te regresas a tu canton. No. No, yo no pienso volver con mi mamá jamás. Jamás. No, pues... Te apoyo. Yo... Yo ya ni me acuerdo de mi jefa. ¿Me extrañas? A la jefa, sí. Pero lo que es al borracho de mi jefe. Bien. Así no quiero volverlo a ver en mi vida nunca jamás. Pero pues ya estuvo, ¿no? Vamos a ver qué tal arriba es en la calle. Vigas. Jálese. Maltea. ¿Qué son? Vengo a hacer las paces, comadre. No hace falta. No seas cerca. ¿A poco no te puede que la Mariel solo te haga caso porque te tiene miedo? Esa es su culpa. Si hiciera lo que debe. ¿Qué? ¿Jurarte la cruda? No me vengas con eso, comadre. Yo te conozco desde que eras chamaca. Como de la edad de tu hija. Y vi las penurias que pasaste cuando cuidabas a tu mamacita cuando estaba enferma. Pero nuestros hijos lo deben pagar por nosotras. No. No es eso. Lo que pasa es que desde que su papá nos abandonó yo no más no encuentro con su... En lugar de que te consoladas con ella, que es lo único que tienes, la maltratas y la haces menos. No, pero le doy lo que necesita. No, comadre. La Mariel lo que necesita es que le digas que la quieres, que te hace falta. Y que le digas que quieres que sea una mujer de bien y no pase las penurias que nosotras pasamos. Pero ella no me quiere, comadre. Siento que me tiene un montón de rencor porque se fue su papá. Bueno, hasta de pensar que yo tuve la culpa. No sé, comadre. Chances, sí. Pero, ¿por qué no hablas con ella y le dices lo que sientes? Háblale derecho. Vas a ver que las dos van a salir ganando. Esa, caral, no es para la mona. Aguanta, caral, le estoy chameando. Aguántame, aguántame, caralito, a la vuelta. Órale, mi Marielita, no, pues si te está quedando bien, ¿eh? Tú sabes, nada más ya te faltan unas chapitas o no sé, lo que se te ocurra. Pero aguanta, porque pues voy a seguirle taloreando otro ratito. Ya, bueno. Armando. Llegamos a llegar a la Baccia. ¿Qué onda? ¿Cuánto has juntado? Como unos cincuenta y algo Órale, buena suerte de principiante ¿Y qué onda? ¿Cómo vas? ¿Ya te cansaste? No, yo creo que todavía lo aguanto Sí, yo todavía lo aguanto Ah, bueno, no, pues hay que seguirle taloneando otro rato Para conseguir algo de comer Porque ya hay que llenar la trilleta Sale pues, vamos Órale, ya No, no, no No, no, no No, no, no,eno No, 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 no oh Me andabas. Buenas noches, Josefa. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ni en mi casa me va a dejar en paz? Estoy un poco preocupado. Ya llegó su hija. Ya le dije... Pues no. Ya es bien tarde. Si le pasa algo, yo me muero. Eres una buena mujer, Josefa. Bueno, solo siento que debe enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Mariel. Bueno, en Mariel y por supuesto en usted también. Usted es una mujer joven, saludable. Tiene el poder y el derecho de rehacer su vida. No debe dejar que su pasado la atormente. No sé cómo ser una buena madre. Bueno, solo sea sincera con Mariel. Hágale saber que... Pues que la quiere, que la necesita, que está preocupada por ella. Sí, la quiero mucho. Pero ahora me doy cuenta que nunca se lo digo. Siempre ando echándole la bronca. Y la verdad es que estoy enojada, pero conmigo. Ya, a ver. A veces hace falta muy poquito para darnos cuenta del origen de nuestros problemas. Ay, no sé. No sé lo que voy a hacer para que me perdone. Tengo que encontrarla y pedirle perdón. Yo le voy a ayudar a buscarla, si me lo permite. Pero no quiero que sea angustia. Vamos a buscarla, vamos a encontrarla. No sé lo que voy a hacer para que me perdone. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿y su amigo este que anda con ella siempre? ¿El tornillo? ¿No la habrá visto? Pues no sé, no lo he visto. Bueno, pues ya me voy. Ahí te encargo que le eches un loco por si llega a María. Buenos días. ¿Tú a la vez? ¿Rosofa, ya está lista? Sí, Ramón. Vámonos. Vamos. Hasta luego. Adiós. Yo sé que debe estar muy preocupado. Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. ¿Todavía usas un maquillaje común? Ahora hay una tecnología superior. Cicatricure color inteligente quita arrugas. Maquilla adoptándose al tono de piel. Difumina arrugas con efecto instantáneo y las trata progresivamente. Ciencia dermatológica en un paso. Cicatricure color inteligente quita arrugas. De Cicatricure, el experto en regeneración de la piel. ¿Líneas de expresión en solo cuatro semanas? Sí, este serum hace lo que dice. Descubre el serum Revitalift con ácido hialurónico. Un estudio clínico mostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en cuatro semanas. Sí, he visto una diferencia en las arrugas. Mi piel hoy es más luminosa. Ser un Revitalift con ácido hialurónico. De L'Oreal París. Suena intenso. Pide Lucas. Tornillo. Espérate, Tornillo. Oye, ¿no has visto a Mariel? Este, no, doña. No la he visto. Mira, es que no sé nada de ella desde ayer y estoy muy preocupada. Te encargo que si la ves le digas que venga a buscar a mi comadre María. Chido, doña. Pues, si la veo, pues ya le aviso, ¿no? Gracias, Tornillo. Te la encargo mucho. En serio. Buenos días, mamacita. Buenos días. No te apures. Te vas a acostumbrar a dormir en el suelo. Gracias por dejar que me quede aquí. Este lugar es de todos. Y sobre todo de las novias de los carnalitos banda. Así como el Tornillo. No, el Tornillo y yo solo somos amigos. Entonces tengo chance. Qué chido. No, este, yo ya me tengo que ir a trabajar. No te vayas tan pronto. Quédate, nos la pasamos chido. Tengo de tocho para que viajemos juntos. Estás temprano. Todos están dormidos. Quédate un ratito conmigo. Ya no me moleste esta cosa. Chales, ¿por qué la agresión? Total, si no quieres, nomás dime ya. No, si me quedaron del devuelo. ¿Cuántos son los tamales? A 10 pesos. ¿Me da uno? Sí, claro que sí. Eres nueva por aquí, ¿verdad? No, nueva, ¿por qué? Ay, tranquila, tranquila. Lo que pasa es que nunca te había visto. Mira, aquí está. Toma. Aquí está. A ver, te voy a dar un atolito para que te calientes un poquito y se te salga el frío del cuerpo. Yo soy amiga de todos los chavos de la calle. Por eso te digo, no te había visto antes. Pero no tienes que tener miedo. ¿Eh? Gracias. A ver, yo conozco un centro de apoyo para chavos de la calle. Cuando necesites, pues... No, no, tal se equivoca. Yo no necesito ayuda. Tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Yo nada más te digo. Si algún día necesitas algo, pues ya sabes que puedes venir a buscarme. Está bueno. Tenga. Gracias por el doctor. Ándale. ¿Qué pasó, comadre? ¿Hablaste con los polis? Con todo mundo y nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Ay, comadre. Pues yo creo que la Mariela está enojada. ¿No te peleaste con ella? Ay, ¿eso qué tiene que ver, comadre? No te alebrestes. Lo único que quiero saber es que si se pelearon porque yo creo que por eso anda escondida la Mariela. Pues, pues también la verdad, sí. Es que la noche anterior se puso de respondón y me empezó a decir que dejara de beber. Soy una borracha y pues me dio harto coraje. ¿Cómo me habló? Y le pegué. Ya después en la mañana no estaba. Pues sí está bien claro que la Mariela está enojada contigo. Déjame decirte, comadre, pero yo creo que tiene razón. Últimamente has estado muy tomada y todos los días dices que estás bien cruda. Ese maldito alcohol me transforma, comadre. Pero hoy en la mañana tiré una botella completa por el desagüe. ¿Virás? Ay, eso está bueno, comadre. Para cuando regrese la Mariela. Tengo que seguirla buscando. Pues yo creo que voy a ir a la escuela a hablar con sus compañeros a ver si saben algo. Sí, eso está bien. Y si no aparece hoy, comadre, pues voy a tener que hacer lo que me dijeron los polis. ¿Eh? Ir a darme mis vueltas por los hospitales o por el ministerio público. Ay, Dios no lo quiera. Le haya pasado algo. Ay, no, 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 no. Vas a ver que la Mariela va a regresar también. ¿Qué onda, Marielita? Te vi que eres bien movida, ¿eh? Sí, pero ya me duele en retar todos los pies y ya me hace falta un bañecito, ¿no? No, me vas a tener que acostumbrar a bañarte menos seguido. Sí, pero eso no me gusta, no es sano. No, pues a nadie le gusta. No me muevo, no hay de otra. Oyes, por cierto, me encontré a tu jefa. ¿Y te preguntó por mí? Pues sí, pero a mí me hice bien eso. Ella, ella lo que quiere es alguien que le cuide el puesto mientras ella se va por allá. Pues, hasta estaba bien amable conmigo. Está enojada porque no tiene que le lleve el chupe, que le cuide el puesto, que le haga los mandados. No, pero se veía bien alivianada. ¿Sabes qué? Ya menos plática y hay que ponernos a chambear que ya tengo hambre y ahorita te mito unos apes, ¿no? Juega. Sí, vamos a hacer. Sí, vamos a hacer. Josefa, ¿qué pasó? ¿Nada? Nada. De todos modos, me dijo la directora que por qué no le saco copia, una foto, le pongo el teléfono del mercado para pegarla en la colonia por si alguien la ve. Oye, me parece muy buena idea. Y algo así, yo supongo que puede funcionar muy bien, ¿no? No sé, Ramón. No quiero perder la esperanza, pero... No, 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 no. No, Josefa, a ver, no te desanimes. Vamos a buscar la foto y la vamos a encontrar. No te preocupes. chale, ay. Neta, que ahora siendo bien cansada. Sí, la neta, yo también, ay, ay. Oye, ¿y tú dónde guardas la lana? ¿Por qué preguntas? No, digo, es que yo no sé dónde guardar la mía, entonces... Mira, pues la neta, yo siempre estaré para traer el billete conmigo, mira. Pero pues si no se puede... Pues aquí la meto. Nada más te cuidas, que nadie te vea y... Pues aquí está. ¿Y... ¿Entonces crees que yo pueda meter el mío ahí? Es que no tengo dónde ir. Claro, Marilita. Tú sabes que yo comparto contigo lo que sea. Eh... Sí, como que ya se hambre, no vamos por los sopes. Sí, los sopes. Pues ya, ¿qué? Tengo una corazonada que me dice que tu chamaque está bien. ¿Qué tienes, comadre? ¿Qué te pasa? Marita se me quita. No, 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 comadre. No me digas nada, María. Necesito echarme un trago. Nomás uno. ¿Vas a ver que con este caldito vas a estar mejor? No has comido en todo el día. Ya te dije que lo único que necesito son mis tragos. Pero en la bebida no vas a encontrar el consuelo que necesitas. Tampoco he encontrado a mi hija. Ese es tu problema. Tu hija por eso se fue, por el alcohol. Tienes que ser fuerte, aguantar. Ya no ruines más tu vida. No puedo, María. No puedo. Yo te voy a ayudar. No quiero tu ayuda. Quiero a mi hija y quiero otro trago. Pues si eso es lo que quieres, pues entonces hazlo. Yo no me voy a quedar viendo cómo te mueves por la bebida. Ah, pues a mí como que ya me urge un baño. ¿Tú dónde te bañas? Pues mira, aquí en las bañas de vapor cuando no hay clientes pues nos dan chance a cámbial una lanita. Pero pues si no se puede ahí, pues en el centro de ayuda. La señora de los tamares me dijo algo de eso. Eh, doña Jacinta, es a toda ley. Esa señora ayuda ahí, pues ya de plano a los chavos que andan muy mal, pues ya los lleva. ¿Y qué hacen? ¿Son doctores o qué? Pues sí, sí hay un doctor. Pero más que nada son gente que hacen pláticas, eventos o rehabilitaciones para nosotros los chavos. Ah, ¿y por qué no vas tú? Eh, porque a mí me late la calle. Me gusta vivir sin darle cuentas a nadie, vivir sin reglas. Sí, pero la calle es bien dura. Sí, y luego esos cuentes quieren que uno no se meta a nada. No, yo de la mente sin mi bici no sé qué ir. Pero pues si tú quieres ir, pues ya luego te llevo. Está bueno, pero eso ya será otro día, que ahorita yo quiero dormir. Órale, pues. Órale, no te quieras pasar. No, pues yo pensé que te latía. no sé, no sé, eres mi amigo, no sé. Entonces no andes jugando conmigo. No, tornillo, espérate. no, 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 no. ¡Soy una tonta! Buenos días, mamacita. ¿Ya te vas a chambear? Uy, ¿y ahora por qué tan enojada? Porque soy una burra. Yo creí que el tornillo era mi amigo y ya veo que no. Nada más me traicionó. Pero nada más que lo vea, me las va a pagar, me las va a pagar. Tengo un montón de hambre. Oye, ¿no me podrás prestar una lanita? Nada más para echarme un tamal. Uy, eso sí que no tengo. Pero te puedo ofrecer algo mejor para que te olvides del hambre y tengas energía para talonearle. No, no, no creo que me guste eso. No puedes decir que no, si nunca lo has probado. Ándale, no te va a pasar nada. Espérate, María, por favor. Comadre, por favor, perdóname. He sido muy grosera contigo, pero es que estoy desesperada. Por favor, ayúdame, comadre. ¿Ya comiste? No, tengo la panza hecha. Mira, comadre, vete a tu casa a echarte un baño y te traes la foto de la Mariel para que le saquemos muchas copias y la repartamos por todos lados. No, 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 no. ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Ale, levántate! ¿Qué te pasa? ¡Niña! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienes? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¿Qué tomaste, criatura? ¡Ay, tornillo! ¡Oye! ¿No has visto a la Mariel por estos días? ¡Ah, no, doña Anel! ¡Alma! Oye, te pido un favor. Necesito que nos ayudes. Toma estos volantes, ¿sí? Y los repartes por todos lados. La Mariel no aparece en su casa desde hace días y su mamá ya anda como loquita de la preocupación. ¡Ah, órale! No, pues si la veo, la aviso. Oiga, por cierto, hace rato pasé por el negocio de la dueña y no la vi. Justamente anda buscándola. Ya dio parte a la policía y ahorita anda en los hospitales. Bueno, bueno, ya me voy, ¿eh? Ahí si sabes algo, te encargo. Ah, sobre su miel. ¿Qué transatacos? ¿Lo has visto a la Mariel? Sí, se fue hace un rato. Iba bien loquita la pobre. ¡Qué loquita! ¿Qué le diste? Pues nomás le invité un poquito de chemo para que se le calmara la barriga. Y luego ya se puso como loca. ¿Como loca? ¿Por qué? ¿Y la dejaste ir sola? Yo no soy niñera de nadie. Además, traté de consolarla, pero se puso como araña. ¿Qué le hiciste? Pues nada, no te digo que no se dejó. Pues que le haya pasado algo, ¿eh? Ya te dije. Qué delicadito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? No te preocupes. Estás en un centro de apoyo para chavos. ¿Y quién me trajo aquí? La cinta. La señora que vende tamales. Mira, toma. ¿Qué te parece si... te metes a bañar mientras yo te pregunto algo de comer y luego platicamos? No vas a llamar a la policía, ¿verdad? No, claro que no. Yo lo único que quiero es platicar contigo para ver de qué forma te apoyamos. ¿Me prometes que no es una trampa? Te lo prometo. Mira, ahí en el baño puedes encontrar toallas, jabón, shampoo. Bañate y luego platicamos. Es que no puedo, Ramón. Este maldito vicio es más fuerte que yo. Lo sé, José, ma. Mira, no va a ser fácil. Pero para eso estamos María y yo. Para ayudarte. La pregunta es si nos vas a permitir ayudarte. ¿Y cómo te llamas? Está bien. Si no quieres decirme cómo te llamas, no te preocupes. Pero por lo menos cuéntame desde cuándo y por qué vives en la calle, ¿no? Pues, desde hace un par de días me salí de mi casa porque mi jefa me pega y me hace trabajar todo el día con ella. A veces ni me dejo ir a la escuela. A mi jefa le gusta el chupe y cuando toma se pone como de podio. ¿Y no la extrañas? No. No, la verdad no. ¿Y si ella cambiara? ¿Le gustaría regresar? Ella no va a cambiar. ¿Quién sabe? A lo mejor tu mamá está muy desesperada por encontrarte. No lo creo. No. Mira. ¿Mi mamá hizo esto? Así parece. ¿Y a ti quién te lo dio? El tornillo. Me lo dio el tornillo que por cierto está allá afuera. Quiere venir a verte. ¿Lo conoces? Sí, claro que conozco el tornillo. A veces viene a visitarnos. Mira. Yo lo único que quiero es ir a platicar con tu mamá a ver cómo está la situación y si existen condiciones para que regreses. Claro. Yo no te voy a obligar. Si tú no quieres regresar lo platicamos y buscamos otras opciones. ¿No me vas a obligar? No, claro que no. Pero si tu mamá quiere que regreses y ella está dispuesta a cambiar ¿no crees que deberías de darle otra oportunidad? ¿Oportunidad? Pero no sé cómo. Si las dos lo piensan pueden venir aquí para que las apoyemos con talleres. Talleres para ti, para ella información sobre adicciones, alcoholismo, en fin, hay muchas formas de apoyarlas. Es que no sé qué hacer. Yo lo sé, pero no te preocupes. Yo no le voy a decir a tu mamá en dónde estás. Yo solo quiero ir a hablar con ella, ¿está bien? Perdón, ¿la señora José Fajuerdas? Sí, soy yo. Señora, buenas noches. Soy Joaquín Salas y trabajo en un centro de apoyo para niños de la calle. Mariel, su hija, el día de hoy llegó con nosotros. ¿Mi niña? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No se preocupe, tranquila. Precisamente de eso he venido a platicar con usted. ¿Nos podemos sentar? Sí. Gracias. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Pues, la neta, yo se le he dado una segunda oportunidad a tu jefe. Te estaba buscando por todos lados. Pues, sí, pero es que... Mira, a mí nadie me buscó y la neta, yo siento que a Nelizia Quira les importó que me fuera. Es que yo no quiero regresar a lo mismo. Por eso, está bien que Joaquín haya ido a hablar con tu jefa para que a mí me desdiferencien entre ustedes dos y mira. Ay, pues, no sé, no sé, a ver qué pasa. Además, ni siquiera sé si mi mamá quiera verla. A ver qué pasa. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Por qué me hiciste con el alchemo con el taco así? Pues, conmigo no, ¿qué hiciste? Es que... Es que no sé. Sentí que me habías fallado, que te habías ido con la lana de los dos y tenía mucha hambre. Ah, ya sé. Seguro fue el tacos el que nos voló la anana, ¿verdad? Pero no te preocupes. Después, pues, tú cuentas con ese. Bueno, ¿y te gustó inhalar? No. La neta, no se siente bien gacho. ¿Tú por qué no lo dejas ya de una vez? Es que ya no puedo. ¿Y por qué no vas a uno de los talleres, esos que dan en el centro? No. Estoy segura que eso te va a alivinar. Es más, si quieres, yo te acompaño. ¿Neta? Neta. Entonces, ¿viste a mi jefa? Sí, ya estuvimos hablando un buen rato. Va a estar bien enojada conmigo, ¿verdad? Estoy segura que cuando me vea me va a matar a golpes. No, tu mamá está muy agradecida de que tú estés bien. Está muy arrepentida y quiere dejar de beber. Yo no le creo. Pues dice que se va a meter a un grupo de alcohólicos anónimos y prometió venir aquí con nosotros a tomar los talleres que damos para padres. ¿Neta? Sí. Hablamos de que el hecho de que tú seas su hija no le da el derecho de explotarte. Y eso que tú haces con ella en el mercado se llama trabajo y no es tu obligación. No, eso sí, ya, ya lo sé, pero a mí también me gusta ayudar. Y eso está bien. Le puedes seguir ayudando siempre y cuando existan ciertas condiciones. Mira, tú no puedes trabajar todo el día. Es importante que te dediques a la escuela. Necesitas descanso y tiempo para que te diviertas con gente de tu edad. Sí, ¿verdad? Pero, ¿le dijiste todo eso y ella aceptó? Sí, estuvo muy de acuerdo. Ella está muy arrepentida y quiere cambiar. Pues para mí es muy difícil creerlo. Y yo te entiendo. Pero mira, vamos a darle un tiempo. Yo voy a seguir yendo a visitarla y si veo que logra dejar de beber, tú me dices qué día quieres ir a visitarla y yo te acompaño, ¿te parece? Hija, mamá, perdóname, hija. Te pido perdón de corazón. Te prometo que voy a cambiar. He sido muy egoísta, una mala madre, pero voy a trabajar duro y no me va a vencer el alcohol. Ni te voy a pegar. Mamá, te voy a apoyar para que sigas estudiando, hijita. dame la oportunidad de que empecemos juntas de nuevo. ¿Quieres? Sí. 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 Habí a olvidar que sigas estudió.